¡Mi niña! ¡Ya ha llegado mi niña! ¿Cómo estás, mamá? Regular ciella, ¿cómo quieres que esté? ¿Y eso? Llevo unos días deprimida. El tiempo, Dios de Madrid. Sí, el tiempo. Y los nervios que los tiene. Uy, no sabes cómo se excita. ¡Cállate! ¡Cara de ladilla! Para tu hermana todos son nervios y figuraciones mías. No discutáis. Debe ser el tiempo, ¿eh? Yo estoy igual. Ah, yo tengo las piernas que me pesan como costales. Claro, debería usted salir. Tiene que andar. Se va a poltronar. ¿A poltronar? ¿Y qué estoy? ¿Por qué no las sacas, Rosa? ¿Yo? Pero si es ella la que no quiere salir a ningún lado. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que le he hecho a los Stinger, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? El sin surte le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecitos para dos que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé? ¿Si son Stinger o son yuppies? ¿Si no veo nada? ¿Cómo lo quiere el oculista? Mire, le he traído lo último de Amanda Gris. Pero si yo ya no puedo leer novelas, si ni siquiera hago ganchillo. Trae que yo sí puedo leer. Ay, qué antología tan bonita. Oye, vamos a rinconarnos que en esta silla me duele la cosilla. Bien. Vamos a rinconarnos que en esta silla me duele la cosilla. Gracias por ver el video